25 de marzo de 2020 Señor mío, gracias porque hoy he sentido tu presencia en cada momento de este día que culmina te alabo y te bendigo porque eres autor de maravillas obras de amor que permites que nosotros tus hijos disfrutemos gracias porque me has regalado innumerables bendiciones a lo largo de este día me has regalado un hogar en el que puedo descansar me has regalado una bella familia que me apoya me has regalado amigos que me comprenden me has regalado maravillosos signos en los cuales puedo sentir tu presencia y tu infinito amor al finalizar el día quiero que me transmitas tu paz sanadora para que pueda descansar en esta noche quiero dejar cualquier preocupación que tenga en tus manos confiado en que todo mejorará estando de tu lado quiero descansar con la certeza sabiendo que estarás conmigo durante la noche protegiéndome de las acechanzas del enemigo deseo con todo el corazón que mañana sea un gran día en el que pueda gozar de tus divinos consuelos gracias señor mío por todas las oportunidades que he podido tener en este día tanto las positivas como las negativas pues en las positivas he podido vivir las alegrías que tú me transmites y he podido estar de tu lado gozando de tus gracias y también en las situaciones negativas he podido sentir tu mano que me da auxilio y me da sostén en las dificultades gracias a estas situaciones he forjado mi carácter para poder acercarme a ti dame fuerzas para liberarme de todo lo que me hace daño mis apegos mis miedos y tantas cosas que no deben estar en mi vida bendíceme señor y ayúdeme a tener la alegría que sólo tú me puedes dar esa que no se agota en medio de los problemas sino que está llena de valentía para enfrentar las situaciones complicadas gracias Dios mío porque en las personas que están a mi lado descubro tu presencia protectora tu amor y tu cercanía te pido por todas las personas que se encuentran sometidas a los vicios y los desórdenes del mundo para que los ayudes a encontrar de nuevo el camino que los conduce a ti y que vean en ti un motivo para esforzarse por salir adelante y que en ti se apoyen en las dificultades que tengan en sus vidas te pido señor para que cada vez el mundo se vea liberado de los desórdenes materiales que no ayudan a estar contigo ven señor dame fuerzas para luchar y no dejarme vencer por la tristeza sé que tú eres mi fuerza mi sostén mi roca firme no permitas que me desanime cuando las cosas no vayan como las he planeado dame la capacidad de agradecerte todos los días porque tú vas a mi lado y como un escudo me protege tu amor gracias porque eres fiel a tus promesas y las realizas en mi vida señor todos mis sueños están en ti porque siento que tu amor no se aparta de mi corazón duermo tranquilo confiado en ti amén si este video te ha gustado bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendición